Vecino te quiero sano. Este es un programa que tiene varios componentes importantes y que entra allí el seguimiento a todas las normas de protocolares del sistema de salud. Y comenzamos este programa hace un mes, sí exactamente, con nuestras madres, nuestras mujeres organizadas, entre ellas consejos comunales, de la construcción y del tapabocas, por ejemplo. Pero también ahora se le va a sumar, a partir como lo hemos venido haciendo, el programa de desinfección, el programa de limpieza, todo esto enmarcado en una realidad que tenemos para seguir ayudando, apoyando, porque queremos verte sano, vecino y vecina, de tu comunidad, del sector, de los municipios, de todo el Estado, para que en lo que pase esta pandemia, logremos abrazarnos de nuevo.